Bien, último round de trabajo fuerte con chefo, manoplas, vamos a hacer un tercio del round con golpes, vas a pegar 5, ya cruzado, volado, gancho, gancho, medio round de bloqueo, de puro bloqueo de golpes y terminamos otra vez con 6 golpes, te digo cual es yo ahorita. Bien, ya empezamos, Sergio que va a tirar ahí, libre, venga, listos, vamos tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, atento con la cintura, puro esquive, va, bien. 1, 2, 3, volado, el 3 es volado, 1, 2, 3, 4, 5, bien, eso es más abajo esos ganchos, 1, 2, 3, volado, atento, venga, concéntrese, arriba esa guardia. 1, 2, 3, 4, 5, bien, hasta abajo esos ganchos, ahora que, otra vez, el puño, el nudillo, lo cortado de los dedos o doblé el nudillo, de donde doblas el dedo. Venga, atento, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, Sergio, vamos, no se distraiga, bien. Eso, más amplio, quiero más abierto ese volado, que llegue más lejos. ¿Quiere? Todavía lo puede mejorar, vamos. No, 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 no. Eso. Bien. Venga, atento, vamos. Venga, sí, chefo, concéntrese. Cambio, bloqueo. Puro bloqueo, no hay cintura. Ya. Venga, no invada. Ahí, quiero que bajen los puños, los brazos. No. Es que se queda corto el brazo, quiero el codo, aquí. Deja caer tu brazo para que tapes. Así, aunque vaya al centro, con otra mano. Con otra. Depende del lado por el que va. Eso es, ve. No te quedes tan, tan parado aquí, tan recto. No te quedes tan, tan parado aquí, tan parado aquí, tan parado aquí, tan parado aquí. Vamos, Sergio. Acabamos, dele. Bien, pero no pierda de vista el rival. Ahí lo pierdo de vista otra vez. Por eso llegó el golpe. Venga, atento, vamos, vamos. Venga, no se aviente con la cabeza. Cambio, golpeo, seis golpes. Yap. Yap. Cruzado. Yap, cruzado. Gancho, gancho. O, pero son más bien cortitos. Venga. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Venga. Cuatro rectos, dos abajo. Venga. Cintura. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso. Cintura. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. Bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien, parale. Bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, más largos esos golpes rectos. Ahí va, pero perdiste la postura. Cuando ibas, ve, acabando. Se avientas, venga. Centrando el peso del cuerpo en las dos piernas, vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vientos firmes, venga, venga. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está mejor, más firme, venga, bien parado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo. Bien, señores, venga, Sergio. Acá en la pera, cintura.